Un joven denunció que fue agredido con un machete por otro que le adeuda un dinero y se niega a pagarle. Christopher Bonilla Salazar dijo que Germán de la Cruz Contreras le propinó un machetazo e inmediatamente se le acercaba para cobrarle la deuda pendiente. Todo el mundo sabe. Entonces no hay mamas de discusión, él salió con un machete y si me dias palabras de una vez me entró el machetazo y me tiró a matar y me destruyó. ¿Qué cantidad de dinero? 15 mil pesos le presté a crédito. Hace como dos meses que no me lo puedo. ¿Usted no te quiere pagar? No me quiere pagar. ¿Usted le ha hecho negocio? No. ¿Él te puso algo de garantía? No. ¿Con el dinero? No. ¿Dónde te compró eso? Ahí en el sitio de Vita del Valle. ¿Cuándo él te dio el machetazo? ¿Qué te dijo? No, nada, porque el que él me entró el machetazo fue sin piedad y la gente de una vez se metió a desaparitarle. ¿Pero allá usted no lo había debo cobrar en otras ocasiones? Sí, en varias ocasiones le había debo cobrar, en muchas ocasiones. Y siempre me ponía un cuero un día y nunca me lo daba el dinero. ¿Y entonces? ¿Él está detenido o tú abrió la huida? No, aprendió la huida. Yo vine a ponerle las querellas porque aprendió la huida de una vez. ¿Cuándo te puso el valle? Visita del Valle. ¿Qué te espera entonces de las autoridades? No, justicia. Yo creo justicia porque en verdad intentó matarme y como me hice eso me ha hecho mucho a veces pecuoso porque me tiró a matarme. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Es Rereya? ¿Es Rereya? Sí. El hecho ocurrió ayer en el sector Vistal Valle de San Francisco de Macorís. El lesionado acudió al Comando Noreste de la Policía Nacional para interponer formal denuncia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.